El terreno que me quieren vender no aparece en el Insejupi. Estoy a punto de ser víctima de una estafa. Quédate en este episodio que vamos a hablar de eso. Bienvenido seas a un episodio más de tu podcast Yucatán Rule State y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué pasa si realmente tu terreno, las escrituras que te están mostrando no aparecen en el registro público o en el ya famoso Insejupi que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Hoy te quiero explicar acerca de todo ello para que puedas tener un mejor entendimiento de todo el proceso que se vive aquí en el estado de Yucatán en cuanto al derecho registral. Si es primera vez que vienes a este canal te invito a suscribirte y a que actives las notificaciones para que cada semana te puedas enterar de estos episodios que sacamos para ti en este podcast que habla acerca de inversiones inmobiliarias en Yucatán y que sobre todo te va a mantener al tanto por si tú estás interesado en hacer una inversión aquí en el estado. Y vamos a iniciar hablando acerca de los, un poquito de los antecedentes, de qué es lo que sucede. Mucho se dice del tema del Insejupi que nosotros el estado de Yucatán somos el único estado que tenemos a lo mejor un sistema registral público, demasiado público, de tal manera que tú desde cualquier parte de la República entrando a www.incejupi.gov.mx vas a poder entrar y revisar por medio de prácticamente los datos registrales de los terrenos, de los predios y ver todo el historial, toda, toda esa cartilla de presentación, ese historial que tiene cada uno de los terrenos y saber si está grabado, si no está grabado, a quién le pertenece, a quién no le pertenece, qué es lo que ha tenido, si se ha de alguna manera dividido, si no se ha dividido. Toda esta situación registral lo vamos a tener acá. Pero es muy importante que yo te explique un poquito el proceso de todo lo que se vive porque muchas veces creemos que por no aparecer algo en el registro público podríamos estar siendo víctimas de una estafa cuando realmente no es así. Y hoy vamos a pasar a la pizarra a explicarte gráficamente absolutamente todo, pero antes de eso quiero platicarte un poquito acerca de uno de los principios del Insejupi. Para empezar, el Insejupi, que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, es la organización o el ente que agrupa a tres subunidades, vamos a llamarle de esta manera. En el Insejupi está el Catastro Estatal, que es aquella autoridad del Catastro Estatal se va a encargar inclusive de los municipios que no tienen un catastro propio, que los hay aquí en Yucatán. Tiene al archivo notarial, que en el archivo notarial prácticamente es donde está todo el acervo. Cuando un notario muere, todos sus protocolos se llevan al archivo notarial y ahí prácticamente se hace también el tema de los testamentos, los escribanos públicos. Y por otro lado, que ese es el que nos interesa más el día de hoy, se encuentra el registro público, el registro público de la propiedad y del comercio, que tenemos que separarlos. Vamos a hablar específicamente del registro público y quiero que sepas que en el tema del Insejupi se basa de ciertos principios registrales. Esto no lo inventé, esto aparece en la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y uno de los principios registrales es el de publicidad, que a la letra nos dice se da a través de la inscripción o anotación en el registro público y es el mecanismo por el cual se revela la situación jurídica de los inmuebles o personas morales inscritas. Toda persona, sea o no un tercero registral o interesado, tiene derecho, previa satisfacción de los requisitos establecidos en las disposiciones legales de obtener información de ella. Para que te quede claro, que esté o no esté en el Insejupi no quiere decir que esté mal, no quiere decir que vaya a ser víctima de un fraude. Hay todo un proceso antes de que llegue a la inscripción y la publicidad de todos los actos jurídicos. Para que no te revuelva, nos vamos a ir ahorita al pizarrón y te voy a explicar gráficamente todo lo que sucede de principio a fin para que llegue al Insejupi. Vamos al pizarrón. A continuación, te voy a explicar todo el proceso desde la compra del terreno o del macrolote, que es donde se va a llevar a cabo el desarrollo, hasta que aparece incluso en el Insejupi, en el registro público. Y aquí es donde quiero ser gráfico porque quiero que tú entiendas muchas veces los procesos por lo que pasan y los riesgos que puedes tener o la seguridad que puedes tener. Ahí es donde tú, inversionista, vas a tomar una decisión. Yo quiero invertir de una manera segura, en donde no corra riesgos y pueda dormir tranquilo o quiero de alguna manera invertir en un lugar en donde esté siempre a la expectativa de hice bien, no hice bien, es confiable, no es confiable. Entonces, vamos por pasos, ¿ok? Primero que nada, está la compra del terreno, el macrolote, sin dividir todo ese pedazo de tierra que muchas veces vamos a ver que a lo mejor tiene esta forma, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en algunas ocasiones? Y en gran parte, y de hecho por eso tuvimos un episodio que te va a aparecer aquí, en las etiquetas, de donde analizamos un desarrollo patito, ¿ok? Aquí, entre este punto y el oficio de división o de constitución de régimen entre la solicitud, empiezan a comercializar. Y aquí es lo peligroso. ¿Por qué? Porque pues obviamente no está subdividido, no está aprobado el proyecto, pueden sufrir modificaciones y o alteraciones o retrasos. Aquí es donde se empiezan a apalancar y con ese dinero de la comercialización de alguna manera van pasando el tema de los procesos legales. Ahora bien, nosotros, ante el catastro, ya sea municipal o estatal, vamos a solicitar el oficio de división o la constitución del régimen de propiedad en condominio. Una vez que nos lo dan, ya el proyecto, ahora sí, empieza a verse de esta manera totalmente dividido todo el proyecto. Y aquí, obviamente, pues ya existen todos los terrenos ante la dependencia. Cuidado, porque lo he visto que lo hacen algunas desarrolladoras. Empiezan a promover y a mostrarte, sí, tenemos el oficio de división, pero no es suficiente eso porque ¿qué es lo que sucede después? Este oficio tenemos que llevarlo ante un notario y que haga una escritura. Aquí en Yucatán hay algo que se llama el acto constitutivo que cuando se firma ante un notario público un acto, el acto jurídico ya, obviamente, existe. Entonces, hasta este punto, sí, ya nos han aprobado el oficio, pero tenemos que llevarlo a una escritura de división. Y aquí es donde te quiero explicar también el por qué a veces no vas a poder ver esa escritura en el INSEJUPI porque es prácticamente todo este proceso que tiene que surgir. A veces no la vas a ver porque está en trámite de inscripción. ¿Ok? Entonces, compramos el terreno, solicitamos el oficio de división y vamos ante el notario a celebrar la escritura de división. Yo, desarrollador, firmo la escritura de división ante el notario público y aquí ya existe, ya existe tu terreno jurídicamente. Esto que te estoy mostrando en Renders, esto que ya me aprobó el catastro, ya existe jurídicamente. Tú ya puedes venir inclusive a firmar ante notario. pero imagínate que yo te estoy comercializando este desarrollo y yo te voy a mostrar dos documentos que son los documentos que necesito que pidas. El oficio de división o de constitución del régimen de propiedad en condominio y la copia certificada ante notario público del acto jurídico. Pero, ¿sabes qué? Llegas al INSEJUPI y no ves la escritura. Jerry, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no aparece mi escritura en el INSEJUPI? ¿Por qué no aparece esto? Porque entre lo que se firma ante notario público y se inscribe en el INSEJUPI, como te lo mencioné, el proceso registral, aquí es el proceso registral principio de publicidad, aquí vemos que el INSEJUPI se encarga de dar publicidad a los actos celebrados ante notario público. Es decir, que yo lo que voy a hacer es que después de la escritura de división yo notario voy a empezar un proceso para inscribir esto. Pero no quiere decir que jurídicamente no esté al 100 porque ¿qué es lo que sucede muchas veces? Tú ves algo en el INSEJUPI pero resulta que es el macrolote y donde nos damos cuenta en la superficie. Te aparecen hectáreas del macrolote y en la escritura certificante notario ya te aparecen todos los terrenitos los pedazos de terrenos 200 metros 160 300 metros lo que tú hayas accedido. Por eso ya no es suficiente pedir el oficio de división sino que también nos debes de pedir la escritura y es más ni nos lo tienes que pedir te lo tenemos que dar yo mando un enlace de drive en donde ahí está toda la información todo esto que te estoy diciendo entonces esto prácticamente es el proceso y por eso tienes que estar tranquilo si algo de tu escritura no aparece en el INSEJUPI todavía no quiere decir que esté mal quiere decir si ya tenemos esto que está en proceso de inscripción donde tenemos que cuidarnos que te quieran estar comercializando en este punto aquí donde no tenemos el oficio de división donde para cuando terminemos de pagar ya podemos inscribir ¿por qué? porque todo esto es lo que tienen que pasar y aquí si quiero ser muy claro entre la compra y esto hay un mundo de riesgos y diferencias espero que te haya quedado claro esta pequeña gráfica que hice que es prácticamente de cómo pasa o cómo debería de pasar todo el proceso legal sobre todo para poder constituir todo este tema del desarrollo recuerda que pues obviamente no podemos a lo mejor o no deberíamos de estar comercializando algo que jurídicamente todavía no esté listo por lo menos que te digan cuáles son los riesgos por eso es que en lo personal yo solamente yo solamente comercializo cosas que ya están en este punto que ya están listas para escriturar que hecho si quieres invertir aquí en el estado de Yucatán nada más tienes que mandarme un mensaje aquí al enlace y suscribirte al canal porque todas las semanas damos episodios que considero que son de valor por si tú quieres invertir en el estado de Yucatán y estás interesado en todas las inversiones inmobiliarias que suceden acá así que vamos a regresar ahora sí al estudio y regresamos aquí para poder despedirnos espero que todo lo que te enseñamos en el pizarrón el día de hoy te haya servido y haya aportado de hecho déjame en los comentarios qué tal te pareció el episodio y sobre todo también que hayas podido entender todo ese proceso que se vive desde el momento que la desarrolladora adquiere todo el terreno en donde se va a hacer el desarrollo hasta que aparece en el registro público el que no esté en el registro público no quiere decir que vayas a ser víctima de una estafa de hecho por el contrario como lo vimos muchas veces se andan agarrando de que algo aparece en el INSEJUPI pero ese algo pues todavía no está legalmente al 100% jurídicamente todavía no existe ese terrenito entonces es muy importante que tengamos esta claridad también que sepamos que aquí en el estado de Yucatán es que funciona de esta manera probablemente en tu estado funcione de manera diferente sin embargo quería dejarte claro el panorama para darte las herramientas necesarias para poder invertir fácil pero sobre todo seguro si todavía no has invertido en el estado de Yucatán y quieres invertir en el estado de Yucatán mándame un mensaje sígueme en mis redes sociales pero sobre todo también dime Jerry yo quiero ser uno de esos inversionistas quiero invertir en la mejor zona del estado de Yucatán y con gusto te voy a estar atendiendo para mí será un placer que vivas esta experiencia de inversión conmigo y de poder ser tu asesor nos vemos en un siguiente episodio Chau! Chau! Chau!